En ese momento estaba Daniel que se accidentó y un empleado y es un avión experimental que había construido él y lo estaba, siempre lo sacaba, lo armaba porque no había lugar ni siquiera para que estuviera armado lo armaba, lo carreteaba un poco en el suelo y debe ser que ayer decidió volar y bueno, en el vuelo la verdad que no sabemos qué pasó, si es una falla mecánica, si es una falla de él la verdad que no sabemos nada, estamos esperando ahora a las 9 viene la junta de accidentes que es la que tiene que dictaminar qué pasó y cómo en todos los aeroclubes hay muchísima gente que construye su avión antes eran muchas etapas cuando vos construías tu avión ahora se han disminuido esas etapas y bueno, la etapa una es, por ejemplo, carretearlo, ver que vaya derecho, todas esas cosas de ahí al volarlo, viste, sí, tienes que tener un permiso, otro permiso, viste pero bueno, capaz que Daniel decidió el volarlo, viste, no, no es como se dice, es el único que lo sabe es él el único que lo sabe es él y lo que pasó es el único que lo sabe, viste pero es muy normal que la gente construya su avión como es muy caro el avión normal se compra un plano, se compra un kit y se fabrique el avión ¿Ustedes lo conocían? ¿Era un piloto experimentado, digamos? Sí, Daniel estaba acá en Jesús María hace unos 5 años atrás tiene su otro avión, un avión italiano y Daniel tiene uno o dos años más de piloto que yo así que como 30 años de piloto tiene Daniel volaba muy mucho, casi todas las semanas volaba, o sea, entrenado, estaba muy, muy entrenado y un piloto de muchos años podés tener mil cosas, o sea, se puede haber desprendido algo puede haber tenido alguna falla en un comando después de haber pasado algo a él también es otra o sea, no, eso, te digo, es una investigación que puede llevar un año para la Junta de Occidente, ¿no? porque, o sea, si lo hubiéramos visto si yo te digo, mira, lo vi que hizo tal maniobra yo te digo, mira, para mí pasó tal cosa pero, viste, al no verlo, todo eso, viste, es complicado porque es él nomás el que sabe, viste, lo que pasó así que no, 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 no hay mucho para opinar son muy muchas cosas las que le pueden haber pasado puede haber fallado o le puede haber pasado a él algo era un día muy turbulento muy, muy turbulento nosotros, los dos aviones uno vino del sur de la provincia de Córdoba del lado de La Pampa, que vine yo, a última hora y el otro avión venía de, vino de Buenos Aires que llegamos con una diferencia de 10 minutos y estaba muy, muy turbulento ahí muy, muy turbulento o sea, acá abajo, viste, estábamos medio tranquilos pero arriba estaba muy turbulento también puede haber sido una, una causal también, viste no, no sabemos